muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos bueno para este vídeo básicamente lo que vamos a hacer es como monte esta tabla acá y viendo que yo puedo cambiar lo que dice esa tabla entonces para eso lo primero que vamos a tener en cuenta es que debemos tener la tabla lo que yo quiera hacer de tabla lo hago en en excel que que yo vea que es lo necesario listo luego de eso vamos a abrir una herramienta que se llama table c generator pues vamos a abrir un chrome vamos aquí a chrome venme que ahora perfecto ya abrió y aquí le vamos a escribir table n data luego él me va a dar bueno él me guarda en memoria lo último que hice voy a decirle nuevo nueva tabla y me dice bueno cuántas columnas y cuántas filas tiene yo le va a decir a bueno yo tengo cinco filas y tengo tres columnas y creo la tabla él la crea pero no tanto eso yo le voy a decir pegar los datos de una tabla y la tabla la voy a traer de dónde la voy a traer desde el excel para no complicarme a manejar esta herramienta entonces simplemente la traigo y ya la tengo lista luego voy a la herramienta aquí de tema y en tema le seleccionó un tema antes como yo escogí el azulito ahora voy a escoger este este rosadito y le doy close él ya tiene como tal toda la tabla simplemente centro le pongo negrilla si ustedes quieren hacerle más algún cambio supongamos que sé yo cambiar un color pues simplemente bien cambian el color y yo va a poner un color feito ahí como para que se vea que se puede cambiar le digo generar listo es importante que no esté ninguno de estos dos chuleado es que él me genere el archivo css y que no tenga modo compacto luego y le doy previsualización para ver cómo me va a quedar le digo si me gusta sí listo perfecto esa es la que yo quiero es luego de que ya la tengo lista acá y veo el previo bien ya la genere del previo bien le doy copiar luego de eso entonces me dirijo otra vez a mi packet tracer y aquí oprimo la tecla n le doy clic y oprimo la tecla n para que para texto y no pues simplemente le doy clic acá les queda más fácil listo y le dan enter control v él pega un código largo pero ese código realmente que es es mi tabla y así yo puedo mostrar mejores interfaces a mi docente o a mis estudiantes para que ellos hagan cierta topología esto entonces en el caso de lo que yo hice simplemente decía que la pc 2 tenía la dirección ip 192 168 10 12 si yo busco miren la pc 2 tiene la 10 12 si busco supongamos la pc 4 tiene 192 168 10 11 en que es la que tengo en verde 192 168 10 11 espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones